Hola, en esta presentación os introduciré los fundamentos de la cinemática de robots. Se trata de un primer vídeo introductorio sobre la cinemática de robots, sin entrar en detalles al respecto de la matemática que hay detrás para poder obtener los diferentes modelos cinemáticos. Por tanto, los objetivos de la presentación son definir algunos de los conceptos básicos que aparecen en la cinemática de robots, como la cinemática directa, inversa y los modelos diferenciales. Mencionaré diferentes métodos para la obtención de los modelos cinemáticos, y que se explicarán en otros vídeos, ya que aquí solo pretendo mostraros qué aspecto deben tener los modelos cinemáticos para los diferentes tipos de robots, sin entrar en detalles de la matemática de cómo se obtienen. Además, hablaré de las configuraciones singulares que tienen los robots, en concreto, los robots manipuladores serie y los colaborativos. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento sin considerar las causas que lo producen, es decir, las fuerzas que lo provocan. Solo tiene en cuenta las posiciones y velocidades de los elementos. En un robot, la cinemática permite estudiar el movimiento del robot con respecto a un sistema de referencia. Se trata de una descripción analítica del movimiento espacial del efector final, tanto en su posición como orientación. La cinemática permite, por tanto, establecer una relación entre el efector final y las articulaciones del robot en función del tiempo, tanto en posición como en velocidad. La cinemática es la base para entender cómo se mueven los robots, y lo que aquí aprendamos tiene utilidad en un gran número de aplicaciones en las que los robots no se mueven a grandes velocidades. Sin embargo, no debemos de jamás olvidarnos de que el mundo real es dinámico, y por tanto, si queremos controlar un robot, tendremos que considerar no solo los aspectos cinemáticos, sino también los dinámicos. Podemos distinguir dos tipos de modelos cinemáticos, los absolutos y los diferenciales. En los modelos absolutos se expresan mediante variables absolutas, como son ángulos o desplazamientos de las articulaciones, o la posición y orientación del efector final. Mientras que en los modelos diferenciales aparecen relaciones a nivel de velocidad, ya sea en lineal o angular. Nos referimos al modelo cinemático directo, a aquel que permite determinar la posición y orientación del efector final a partir de los valores de las posiciones articulares. El modelo cinemático inverso permite obtener los valores articulares que son necesarios para alcanzar una posición y orientación del efector final. En los modelos diferenciales aparece el concepto de matriz jacobiana, que permite expresar localmente el modelo del robot mediante una expresión lineal en velocidades. Como a continuación veremos, cada uno de estos modelos puede tener una utilidad diferente y por tanto es conveniente conocerlos todos. La cinemática directa de un robot tiene una solución única y puede resolverse mediante métodos trigonométricos o mediante el método de Navigartver. Esto se explicará en otros vídeos sobre la cinemática robots. Juega un papel fundamental para conocer cuál es la posición y orientación del efector final del robot, dados unos valores articulares. La cinemática inversa de un robot suele tener múltiples soluciones, ya que son varias las confesiones de un robot que nos permitirán alcanzar la misma posición y orientación. Para los robots más comunes se dispone de una solución analítica, que es rápida de calcular, pero que puede producir soluciones que numéricamente son inestables, cerca de las singularidades del robot, precisamente por el hecho de que el robot cambie de una confesión a otra. Existen métodos basados en técnicas de aproximación y optimización numérica que permiten obtener soluciones numéricamente más estables usando la Jacobina del robot. La cinemática inversa se usa principalmente para la generación de movimientos del robot en el espacio cartesiano. Finalmente, la cinemática diferencial es una aproximación lineal del modelo cinemático absoluto y por tanto se usa frecuentemente para el control cinemático del robot. Existen métodos para obtener esta Jacobina que están basados en la geometría diferencial y también otro método que se basa en los resultados obtenidos a partir del método de Navier-Hartenberg, pero esto ya lo veremos. Los robots, tal y como se ha mencionado, deben tener singularidades. Se trata de confesiones que debemos de conocer de antemano y tratar de evitarlas en la medida de lo posible, ya que implican que el robot estará bloqueado, es decir, que no podrá moverse en una determinada dirección. Las singularidades aparecen cuando tratamos de mover el robot en el espacio cartesiano y el cálculo de la cinemática inversa falla. Las confesiones singulares pueden provocar una degeneración del mapa de velocidad, es decir, que provocan que las velocidades articulares sean elevadas para pequeños desplazamientos del efector final. Un robot manipulador serie dispone de hasta ocho confesiones diferentes para poder alcanzar un mismo punto que definen ocho posibles espacios de trabajo. En la frontera interior de estos espacios de trabajo aparece una singularidad. Por tanto, el cambio de una confesión a otra implica que el robot debe necesariamente pasar por una singularidad, lo que provocará velocidades elevadas en algunas de sus articulaciones. En estas confesiones, el rango de la jacobiana del robot es inferior al número de grados de libertad, lo que implica que la jacobiana estará mal condicionada para su inversión y por tanto provocará una degeneración del mapa de velocidad. El robot manipulador serie de seis grados de libertad que habitualmente encontraremos en la industria dispone de un espacio de trabajo que permite posicionar el efector final, así como controlar su orientación. Las articulaciones de este robot son del tipo revolución, con lo que su espacio de configuración está definido en S6. La cinemática directa es una función analítica que permite obtener la posición y orientación del efector final a partir de las seis articulaciones. Este tipo de robots tiene una muñeca en línea, en la que el punto de muñeca se encuentra en la intersección de los ejes 4 y 5 y también en la intersección de los ejes 5 y 6, que corresponde al punto dibujado en azul en la figura. Este tipo de muñecas permite simplificar el problema de cinemática inversa de forma analítica, pudiendo obtener una solución desacoplada. Es decir, primero se obtienen soluciones para las tres primeras articulaciones, para el cálculo de la posición del efector final, y después utilizaremos el cálculo o la cinemática inversa para resolver el problema de la orientación de la herramienta. Este tipo de robots pueden tener hasta ocho posibles confesiones como resultado de las múltiples soluciones que tiene la cinemática inversa y que permiten alcanzar la misma posición y orientación del efector final, aunque puede que, como consecuencia de los límites de las articulaciones, algunas no sean físicamente realizables. La matriz jacobiana del robot se obtiene a partir de las derivadas parciales del modelo cinemático directo, con respecto a Q, es decir, las articulaciones del robot. En este tipo de robots, el modelo diferencial permite obtener las velocidades del efector final a partir de la confesión actual Q y las velocidades de las articulaciones Q. La matriz jacobiana puede ser singular, lo que quiere decir que, para determinadas confesiones, el rango de la matriz sea menor que 6 y, por tanto, esto implicará que determinadas direcciones de movimiento no podrán realizarse. Esto es algo que estudiaremos más adelante en otro vídeo. Así pues, los robots manipuladores en serie tienen tres tipos de singularidades. La singularidad de la muñeca, del codo y del hombro. La singularidad de la muñeca ocurre cuando los ejes 4 y 6 se alinean y se produce el conocido bloqueo de cardan. La singularidad del codo aparece en el cambio entre la confesión de codo arriba y codo abajo, justo cuando el punto de la muñeca está contenido en el plano formado por los ejes 2 y 3. Finalmente, la singularidad de hombro aparece cuando el punto de la muñeca pasa por el eje 1 del robot. Los robots colaborativos, como el que se muestra en la figura, disponen de una comparación cinemática muy similar al mostrado anteriormente, pero tienen una ligera diferencia con respecto al robot anterior. La muñeca de este tipo de robots no es una muñeca en línea. Tiene los ejes 4 y 6 desplazados. Esto implica que la resolución de la cinemática inversa de forma analítica no es tan sencilla como en el caso anterior, pero aún así se puede obtener hasta 8 posibles confesiones para lo que serían las combinaciones de hombro a la izquierda o derecha, codo arriba o abajo y muñeca arriba o abajo. De forma muy similar, los robots colaborativos tienen también el mismo tipo de singularidades que los robots manipuladores serie. La singularidad de la muñeca ocurre cuando los ejes 4 y 6 son paralelos, mientras que la singularidad de codo ocurre cuando los ejes 2, 3 y 4 están contenidos en un mismo plano. La singularidad de hombro ocurre cuando el punto en el que intersectan los ejes 5 y 6 está contenido en el plano formado por los ejes 1 y 2. El robot de escara tiene un espacio de trabajo R3-S1 que permite posicionar el efector final, así como controlar la orientación de la herramienta en el eje Z. Su cinemática directa es una función analítica que permite obtener la posición y orientación de la herramienta a partir de las cuatro variables articulares, siendo la articulación 3 prismática, mientras que el resto de articulaciones son de revolución. La cinemática inversa puede tener hasta dos posibles confracciones de forma analítica, con el codo hacia la izquierda o con el codo hacia la derecha, y se resuelve de forma desacoplada, ya que la posición Z y la orientación se controlan directamente con las articulaciones 3 y 4, mientras que la posición X y Y del robot se controlan con las articulaciones 1 y 2. La matriz Jacobiana es de dimensiones 4x4. En este caso, el modelo diferencial relaciona la velocidad de la herramienta con las velocidades articulares. El robot puede tener una singularidad que hace que el rango de la matriz Jacobiana sea menor que 4, que sucede cuando todos los ejes están contenidos en un mismo plano. El robot Delta dispone de un espacio de trabajo cartesiano que permite posicionar el efector final a partir de tres articulaciones de revolución. También puede orientar la herramienta gracias a una última articulación de revolución. Su cinemática directa permite establecer la relación de la posición del efector final a partir de las tres variables articulares. Al tratarse de un robot con cadena cinemática cerrada, el cálculo de la cinemática directa es algo más complejo que para el caso de los robots anteriores, y que se suele resolver de forma numérica como tres problemas de cadenas cinemáticas abiertas sujetos a un conjunto de restricciones. La cadena cinemática inversa de este robot es bastante más sencilla de calcular, ya que puede plantearse como tres problemas independientes con una única variable articular a resolver, y puede calcularse de forma analítica. De hecho, puede tener hasta ocho posibles configuraciones de forma analítica como resultado de las combinaciones de disponer soluciones con codo hacia afuera o codo hacia adentro, aunque la solución de codo hacia adentro no suele ser factible, con lo que en realidad podríamos decir que se dispone de una única solución en la cinemática inversa. El modelo cinemático de un robot cartesiano es muy simple, de hecho es lineal y totalmente desacoplado. Cada una de las variables articulares prismáticas se traduce directamente en una dirección del efector final, Así pues, la posición Q1 afecta directamente a la posición X del efector final, la Q2 afecta a Y y la Q3 afecta a Z. Los robots redundantes con siete o más grados de libertad son robots manipulados de serie como el que mostramos en la figura, y que podemos obtener un modelo cinemático directo exactamente de la misma forma, utilizando los mismos métodos que se verán, como por ejemplo el caso del método de David Hartenberg, exactamente igual que los robots manipuladores de serie. Sin embargo, la cinemática inversa no es posible obtenerla de forma analítica, ya que son infinitas las posibles soluciones obtenidas. Lo habitual es que se utilicen métodos numéricos para poder resolver la cinemática inversa del robot, como es el caso de los métodos basados en la pseudoinversa de la Jacobiana. En esta presentación he introducido los fundamentos de la cinemática de robots, que nos permitirán poder entrar en detalles al respecto de la matemática que hay detrás de los diferentes modelos cinemáticos en el resto de vídeos asociados a la cinemática de robots. Muchas gracias.